Les dije que no, pero después dije rolame una pues Una que me pueda hacer y termine hasta amanecer Un trago de la chela pa'l rebote de las clonas Cuida tu mona que la trupa anda filosa El anillo de matrimonio lo guardamos en la bolsa Llepale o madre, coopera, chapona, bonza De la alabada rosa y a vasos pa' tu fosa Piro la banda bien acelerada, culera la cruda Que espera mañana, que suba el humo por toda la casa Que presta moda por...